¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y ahí está la primera, la primera, la primera, la primera! ¡Ese te cobran! ¡Los vencos se han hecho un cinco! ¡La vuelta imparable! ¡Así se juega de ancho! ¡Este se llama Chespio! ¡Señoras y señores se va! ¡Señoras y señores se queda! ¡Alto hay más enorme! ¡Cierra la frente chica! ¡Se ve ha curado, se ve ha curado, se ve ha curado! ¡Sigue peleando este negro! ¡Así aprieta Academia Mendoza! ¡Este es Joel! ¡Este es Joel! ¡Este es Joel! ¡El director más rápido del oeste! ¡Y ahí está la mente criminal! ¡La mente criminal! ¡Vamos con los tubos! ¡Bárbaro Joel! ¡Y ahí está! ¡Loncho de Corrado Mendoza! ¡Sí señor! ¡Anda! ¡En la cara de la madrugla! ¡Se sigue buscando pleito con este foro! ¡Pero anda un maestro amigo llamado Joel! ¡Y este prieto canciendo! ¡A más aceleradísimo! ¡Vamos a echarle cabezales! ¡Vamos a echarle cabezales! ¡Vamos a echarle cabezales! ¡L drag round! ¡Las patas hombre! ¡Salió como un polical activado! Niño van lanza, ahí el cajón loscanamos. Niño van a hacer por cito. ¡La gente del texto épico! ¡Bueno! ¡Y la gente está Paneleo! ¡Furia vertical del ciclo de Bill John- miałapa! ¡Ay papá, mire nomás! La elegancia del jineteo! El equilibrio, la vertical, la tecla también puesta, y un gol que responde, no cabe ahora, donde hay poder, hay fuerza, pero hay fuerza y voluntad, aquí está, con el machucito, arma, lo quítate, mirá lo más, el canelo, el canelo, el canelo, el canelo, el canelo, el superior de canelo, el superior de canelo, el superior de canelo, mirá lo más que ya. ¡Vamos! El hermano, el hermano, el hermano Es el Pinguinito, si va a ganar bien ¡Fuego! ¡Alvaro! ¡Alvaro, Pancho, Cumpillo! ¡Ay, el gol de ese gol de ese lado! ¡El fuego! ¡Y vuelve a ganar su fuego, el amigo! ¡Ale, gente, Cumpillo, para atrás! ¡No, no, no! ¡Alvaro, Pancho, Cumpillo, alegre de este hermosito! ¡Uno se puede ver! ¡La puta por la un colegio! ¡Las muertas se puede ganar! ¡Ale, gente, Cumpillo, Cumpillo! ¡Ale, gente, Cumpillo, Cumpillo, Cumpillo! ¡Ale, gente, Cumpillo, 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 Cumpillo! ¡Ale, gente, Cumpillo, Cumpillo, Cumpillo! ¡El amigo alegre! ¡Fuego! ¡Fuego, Cumpillo! ¡Fuego, Cumpillo, Cumpillo! ¡Fuego, Cumpillo, Cumpillo! ¡Fuego, 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 Cumpillo! ¡Vamos a empezar con el mando de cabezales! ¡Mando y los brazos! ¡Vamos a la monta de Carmen y Chani! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Ainos milímaros! ¡Oye! ¡Mira! 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 agarro conmigo ¡Mira! ¡Sin cuidado! ¡Pero no me dio! ¡Ya va! Estamos en un esposo de segundos en la rueda, en el puerto de San Chamba. ¡El bueno San Chamba! ¡El bueno Diego! ¡Para que no se aquí está! ¡Mira no! ¡Esto es lo que viene de Jalisco! ¡Pues mira no! ¡Ahí está el puerto! ¡Y si no se agarra se cae! ¡Y si no se agarra se cae! ¡Ahí está! ¡Este prietito con seto! ¡Mira no! ¡El bueno San Chamba! ¡El bueno San Chamba! ¡Esto es el bueno! ¡Balga me dio los hombres! ¡Ahí está aguantándole! ¡Y si no se pone el puerto se va al bueno! ¡Sigue dando más el toro! ¡De menos o más peligrosísimo!